Así como en la vereda de enfrente, se soñó que jugaran el tridente de Guerrero, Farfán y Pizarro. También se sueña que jueguen por la U Ruidías, Flores, Polo. Y sobre todo se habla en esto, cuando universitario cumpla 100 años, que vos tendrías 30. ¿Crees que es una posibilidad? Sería un sueño, obviamente, ¿no? Pero bueno, no le he pensado. Igual faltan casi 5 años. Uno no sabe qué puede pasar. Pero obviamente que sería lindo, ¿no? Pero la verdad, uno, como dije, no sabe qué puede pasar, no sabe en qué momento esté en ese momento. Pero entonces no le cerramos la persiana. ¿Todavía puede suceder para los hinchas de la U? Lo dejamos esperanzados que tal vez tengan ese tridente a los 100 años. Y tendrías también que preguntarle a Raúl, a Andy. ¿Vos estás? Sí, tal vez. Claro, para que pueda suceder eso, ¿no? Pero obviamente sería una gran anécdota que contarles a los más jóvenes o a quizás familiares. Vos que sos amigo de ellos, tal vez en unos años se podría hablar, conversar y devolver a la U. Tras esta llamada en UCI Noticias, ¿te vas a comunicar con ellos por los 100 años pensando futuro? Y bromeamos, bromeamos, bromeamos y hablamos del tema cuando estamos en la selección. Pero obviamente es lejano, obviamente uno quisiera también, pero todavía es lejano, ¿no? Raúl tiene otras prioridades y Andy también ahora en estos momentos.